El amor no tiene que ser un secreto y la red de la vida en nuestro planeta es inmensa. Así lo demostraron decenas de jóvenes que tomaron al estilo único las calles de Tuxtla Gutiérrez. Fue la tarde del pasado domingo 30 de abril para celebrar el Día de la Niñez. La caminata inició en el lado poniente de la capital de Chiapas. Desde su punto de partida, los jóvenes caracterizados del personaje de Marvel se detuvieron en varios puntos para convivir con la ciudadanía. El evento al que también acudieron personas disfrazadas de otros personajes concluyó en el Parque Jardín de la Marimba. Ellos solo realizaron todo esto. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.